Bienvenido a su casa, Zacacuaxla. El doctor fue rector de la Universidad de las Américas Puebla. El doctor, no podrán decirle que es como los demás, que todos absolutamente tienen cola que les pisen. Ahora queríamos un bueno, lo tenemos. Queríamos alguien que nos represente bien, tenemos una opción. Hay que fortalecerla, hay que llevar el mensaje de acá a todos los lugares que por fin hay un bueno que estamos haciendo equipo para la presidencia de la república, para el gobierno del estado, para senador y para proyectar las mejores decisiones. Ah, pues muy bien, primero que nada saludar al amable auditorio de aquí de Zacacuaxla y la región. Hoy quiero decirles que Zacacuaxla se viste de gala al recibir una personalidad distinguida del mundo académico y me refiero aquí al doctor Enrique Cárdenas, que le damos la bienvenida doctor a Zacacuaxla. Esta es su casa, siéntase como en su casa, Zacacuaxla es un lugar muy hermoso, muy acogedor y pues bueno, al amable auditorio nuevamente mil gracias por escucharnos allá en sus hogares y pues le damos la bienvenida a ustedes también. Bueno, pues la finalidad, la finalidad de estar aquí reuniéndonos el día de hoy con un grupo de amigos en Zacacuaxla es para difundir el mensaje de la participación social, lo que implica realmente participar en el próximo año que es coyuntural en la vida política social de nuestro México. Queremos invitarla a que participe. En el 2018 no va a haber que alguien se quede por ahí sin salir a participar. ¿Por qué? Porque tenemos que defender a nuestro México. Tenemos que hacer ya, en forma definitiva, una defensa donde haya una unidad de toda la sociedad, que la gente se levante, participe, que le nazca de corazón realmente la defensa que tenemos que hacer acá de la vida política de México. De eso se trata reunirnos, convocar, hemos venido trabajando, hemos venido invitando de alguna manera a la gente en general. No estamos mirando partidos, no estamos mirando credos religiosos, no estamos mirando absolutamente nada. La única forma que existe de que nos apoyemos como mexicanos, hagamos una patria más grande y mejor, es uniéndonos ante toda situación. Estaríamos buscando primero el que haya unidad, que la gente participe. Tenemos que proyectar las mejores propuestas, las mejores opciones, las opciones ganadoras. Tenemos que reforzar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Es lo más importante. Una vez que la gente esté enterada de cuáles son las propuestas, tendrá en sus manos el valor tan grande de poder elegir. Pero también hace falta que la gente participe. Aquí en Zacapuaxla, nosotros lo hemos dicho durante muchos años, ustedes lo saben, ya no podemos permitir manipuleos, ya no podemos permitir engaños, ya no podemos permitir compra de votos, acarreos, engaños, presiones, ya no, ya no, ya ha llegado el tiempo en que alguien tiene que levantar la voz para que esto se termine. Y es lo que estamos haciendo, levantar la voz, convocando, invitando a los amigos que afortunadamente hemos ido encontrando a lo largo de este tiempo en diferentes lugares. Hay un deseo grande de que la gente diga, bueno, pues si es eso, adelante, yo le entro, cómo se trata de trabajar, cómo vamos a apoyar. Hay mucho entusiasmo. Miren, Andrés Manuel López Obrador ha estado en las encuestas desde hace mucho tiempo. No ha habido quien lo mueva. Esa es una realidad. Pero pues el miedo de los de enfrente es muy grande también. Por eso tenemos que apuntalar perfectamente bien las buenas decisiones aquí en los municipios, en las colonias, en cada una de las secciones. Tenemos que apuntalarla desde acá. Y de aquí, entonces, sí reforzar el proyecto de nación que Andrés Manuel López Obrador. Seguramente muchos, ahorita de entrada, van a preguntar por qué el Beto Reyes aquí. Bueno, porque soy una persona libre, porque no le debo nada a ningún partido. Yo figuré efectivamente en otro partido, pero yo creo que el partido me dice el que me debe, el partido es el que me debe tiempo, dedicación y muchas cosas que vimos a lo largo de muchos años. Y así es que ahora, que nosotros estábamos inactivos un poco en la vida política, pero cuando me hacen la invitación, no dudé, no dudé en decir, ok, venga, es la definitiva. El 2018 es un parteaguas único para poder participar, para defender lo que tiene que ser para nuestro México, para bien. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar aquí en Zacapuáxtla. Mi nombre es Enrique Cárdenas, yo estuve, he estado muchos años en el área académica, fui rector de la Universidad de las Américas 16 años, y en los últimos 12 fui director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, un centro que se ha dedicado a evaluar y proponer políticas públicas a nivel federal y a nivel estatal. y en esa labor de estos 12 años trabajamos muy fuerte en el Sistema Nacional de Anticorrupción, por ejemplo, también en términos de movilidad social intergeneracional, estudios diversos para generar un sistema de protección social universal y recientemente recibí una invitación de parte de Morena para poder contender en el proceso interno de ese partido, yo sin ser de ningún partido, nunca estando en la política, es la primera vez, tengo un mes escaso de haber incursionado en este tema y que me parece que las coincidencias con Andrés Manuel Observador en términos de la lucha contra la corrupción, de la importancia de incluir nuevamente a la mayor parte, a toda la población en un proyecto de unidad, como bien se dice, es lo que movió mucho hacia la aceptación que a mí sí me costó trabajo, no fue tan fácil, a mí sí me costó mucho trabajo porque en la vida había estado en la política y bueno, pues en esta ocasión hemos decidido aceptar y estamos aquí para tratar de buscar la coordinación territorial del Estado. Bueno, yo creo que Zacapó, pues es una ciudad histórica preciosa que sin duda también requiere pues justamente de cambios profundos así como lo requiere el Estado y el país a los tres niveles y estoy seguro que pudiera haber una muy buena mancuerna con un gobierno que sea honesto, absolutamente honesto, un gobierno que sea eficaz y un gobierno que esté centrado en la gente. Al final de cuentas eso es lo que estaríamos buscando. Esos tres componentes que los podemos desdoblar ahora mismo en la plática que podamos tener con las personas que puedan estar interesadas en escuchar un planteamiento más de corte ciudadano porque sí estamos convencidos que los ciudadanos necesitamos recuperar la vida pública. Hemos dejado que una clase política estrecha muchas veces corrupta se apodere lo que es la decisión que debería ser de beneficio de todos y que se ha convertido realmente en un beneficio personal ni siquiera de grupo a veces personal y eso pues hay que detenerlo de una vez por todas. Yo creo que todos tenemos el mismo chance de poder todos somos aspirantes a esta posición y bueno pues la encuesta que se levante tendrá la última palabra que será sometida al Congreso al Consejo Nacional y éste tomará su decisión de modo que yo estaría esperando que se levante esa encuesta estaría por ahora presentándome la verdad presentándome en muchos lugares del Estado este es uno de ellos uno más en donde pues no se conoce tanto mi nombre porque pues en realidad no tienen por qué pero que quisiera yo presentarme con las personas explicarles de dónde vengo y por qué vengo y qué es lo que estaríamos proponiendo hacia adelante. Es correcto realmente si uno analiza con cuidado su trabajo en la Ciudad de México uno ve que amplió la base grabable por ejemplo con el impuesto predial la amplificó mucho eso le dio recursos adicionales no se endeudó y atrajo mucha inversión hacia la ciudad si uno habla con empresarios y yo he hablado con ellos empresarios de la Ciudad de México grandes pues preguntándoles oye cómo te fue en la época de López Obrador y la respuesta es no nos fue mal estuvo bien entonces su equilibrio de las finanzas públicas su sensatez en términos económicos me parece que jugaron un papel importante tampoco se sabe de moches que hubiera habido en su periodo eso es muy importante es decir sí predicó con el ejemplo en términos de cuestiones anticorrupción y cuando hubo su secretario de finanzas Ponce aquel señor Ponce se acuerdan que lo pescaron en Las Vegas pues el señor sigue en la cárcel por esos delitos entonces yo creo que es un buen ejemplo el tiempo que estuvo él en la Ciudad de México como gobernador ¿cómo evitar que pase lo del Estado de México para el 2018? tenemos que ganar por tres goles uno solo nos pueden marcar offside o nos pueden meter un penalti en el último minuto es decir hay que ser contundentes hay que ganar por tres goles no por uno hay una amenaza de la compra de voto espectacular impresionante hemos estado en varios lugares nos dicen aquí el voto cuesta entre 500 y 1500 pesos y eso es lo que tenemos que evitar ya lo decías realmente la venta del voto la compra del voto es algo que no trae dignificación a las personas entiendo que en muchas comunidades muy pobres pues eso haga una diferencia para ellos pero que en realidad a la larga resulta demasiado costoso sale mucho más caro para las personas vender su voto que retenerlo votar como debe ser por convicción y si quieren votar por otro partido que voten por otro partido pero no porque les dieron dinero ese sería mi punto entonces en ese sentido pues yo creo que hay que tener todas las bases cubiertas todas las bases cubiertas para que no se hagan doble play por decir otra vez el deporte y poder estar ahí para que no suceda no se hagan doble